Tanto Alex, como Gonza, como HB, como en la Nueva Elite hay más responsabilidad. Los clientes del uno a uno de HB, a mí además fue como que me vino así un poco un flash de decir tú, que la peña se está poniendo muy fuerte. Que la peña está teniendo buenos resultados. Que la gente aquí está teniendo muy buenos resultados. La cosa es, yo no voy a mentir. Y la base de la riqueza para nosotros están las personas. Está en el sentir. Hoy, hermano, día de descanso, ¿verdad? Hoy no entrenamos. Hoy no entrenamos, hoy trabajamos. Y yo ya como que estoy un poco mejor. Pero ayer, antes de irme a dormir, tenía el cuerpo como si me hubiese pasado un camión por encima. Te lo digo. Y un par de veces. De esto que te pasa, después vuelve para atrás y vuelve a pasar. Sí, bien. Bienvenido. Bienvenido, sí. Hace tiempo que nos sentamos aquí. Hace tiempo y esto, vamos, para nosotros es un comeback en toda regla. Y este podcast, bien, vamos a hacer primero como una especie de cómo queremos enfocarlo, ¿vale? Al menos este episodio. Porque ya sabes que con esto del podcast vamos muy día a día. Entonces, de primeras, que nos, que conozcas las razones por las cuales llevamos tanto tiempo sin sentarnos aquí, hermano. Hay unas cuantas razones por las que... Hay unas cuantas razones. Decimos primero lo que vamos a comentar, todo lo que vamos a comentar hoy. Sí, sí. Cien por cien. O sea, ese es el primer punto. Primero, primer punto. Razones por las cuales no nos hemos sentado aquí. Y eso lo vamos a hilar también con lo más importante, el aprendizaje más importante para nosotros en los últimos tres meses. Sí. El último trimestre. ¿Qué ha pasado en los últimos tres meses para Alex, para Gonza, para HB, para Nueva Elite? Y porque consideramos que, sin duda, han sido los tres meses que más han marcado la diferencia en nosotros como personas. ¿Por qué hemos estado sin grabar podcast? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más tocho? También porque nos volvemos a sentar. Bien. Y después un update de actualización, situación actual. Bien. Tanto de HB, HB a nivel proyecto, marca, personal. Sí, porque además con esto, claro, sí que es cierto que ahora cada vez más yo siento que tiene sentido que hablemos más de lo que hacemos con HB a nivel proyecto. Cien por cien. ¿Por qué? Porque también te vamos a contar actualización de la nueva élite, comunidad de personas que vamos a full con tema marca personal y actualización de Gonza y actualización de Alex. Más a nivel personal. Perfecto. O sea que empezamos con ello. Hermano. ¿Por qué nos hemos sentado aquí hasta ahora? ¿Y cuál es también el motivo de este comeback? El motivo principal por el cual no hemos estado aquí sentados, sobre todo, ha sido una cuestión de, primero, ¿dónde estábamos localizados? Es que en los últimos meses hemos estado viajando mucho, hemos estado fuera de casa y que también a nivel de trabajo, a nivel de clientes, a nivel de nuestra situación personal, han sido de los meses con más carga, podríamos decir, como más movimiento, más responsabilidades. Cada vez, tanto Alex como Gonza, como HB, como en la nueva élite hay más responsabilidad. A ver, y vas a decir un poco carga. O sea, si lo vemos así, ¿esto cómo se llama? Se llama carga de trabajo. Carga de trabajo. Si lo llamamos como tal, es carga de trabajo. Joder, Gonza y Alex hasta los últimos cuatro o cinco meses no habían comprendido de verdad lo que es una elevada carga de trabajo. Sí. A ver, yo el término carga de trabajo no lo noto tanto, no conecto tanto con ello. Para mí es especialmente mucha más responsabilidad. O sea, porque a nivel de horas, por ejemplo, digo, vale, los últimos tres meses hemos trabajado más que en enero del año pasado. La realidad es que yo no. A nivel de horas no, pero por eso digo, para mí la carga de trabajo también está influenciada por la parte de la responsabilidad. Es decir, por cada movimiento que tú haces o por cada paso que das, ¿a cuántas personas eso afecta? Sí. Y ahí está el punto, porque para nosotros en los últimos meses es que esto también está unido con el aprendizaje principal para nosotros, que es hemos estado más acompañados que nunca y acompañando a más personas que nunca. Entonces, eso significa que hemos estado todo el rato rodeados de muchas personas y comunicándonos con muchas personas. Tanto a nivel físico como a nivel online. Eso es. Muchas personas que se comunican con nosotros y nosotros comunicándonos con muchas personas. Y siendo responsables en mayor o menor medida del proceso de muchas personas. Entonces, claro, nuestra atención ha estado ahí, teniendo en cuenta que además a todo esto le sumamos viajes con diferentes horarios, con contratiempos en viajes que contaremos también como alguna historia así de algún viaje. Alguna anécdota que es más competición. Entonces, ha sido o cada vez más está siendo un proceso en el que vamos tomando más responsabilidades y gran parte aquí es ser honestos con lo que conlleva para nosotros tomar más responsabilidades y tener claras cuáles son las prioridades. Sabemos que el podcast de HB es algo que ayuda mucho a las personas que lo escuchan. Y lo sabemos sobre todo, claro, ¿por qué decimos esto? Porque gran parte de las interacciones que hemos tenido con personas de la audiencia, que igual todavía no han sido clientes de HB, ponen mucho en valor episodios concretos del podcast. ¿Qué pasa? Que en estos momentos hemos priorizado personas que son clientes a sentarnos a grabar el podcast. El también crear y seguir construyendo muy buenas relaciones con personas que para nosotros son referentes en diferentes ámbitos. Poder pasar tiempo con ellos, con lo que eso implica también, porque para nosotros la realidad es que nuestros referentes, hay dos grandes referentes que son españoles y el resto viven fuera. Entonces, para pasar tiempo con ellos, pues también a nosotros nos conlleva estar fuera de España. Y también hay un punto importante que es relacionado con algo que habitualmente solemos decir, igual no tanto como podríamos decirlo, podríamos decir esto más y ponerlo más en valor, pero la realidad es que ni Gonza ni yo somos influencers. No. En HB no somos influencers, en la nueva elite no va de crear influencers y desde ahí la realidad es que tampoco nos relacionamos con influencers. O sea, nuestros grandes referentes no son influencers. Nuestros grandes referentes no están todo el día blogueando o con una cámara en la mano. Entonces, son momentos, esos momentos en los que estamos con estas personas que para nosotros marcan una gran importancia en nuestro camino, tanto a nivel vital de forma personal como también a nivel profesional en lo que llevamos tiempo haciendo con HB y en lo que estamos haciendo ahora y en lo que queremos llegar a hacer, que, digámoslo así, es como no es instagrameable, ¿no? Es como no es tan grabable. Aunque sí pueda serlo, el momento, lo que pide, lo que demanda de nosotros es presencia y no estar con el móvil. Es como típica comida familiar que dices, joder, de puta madre que cojo, saco el móvil y hago una foto a la mesa, como mucho, pero tampoco voy a estar aquí, yo qué sé, ni hablando con nadie por WhatsApp, ni posteando historias, ni consumiendo redes sociales, todo eso. Entonces, esa es la sensación. La sensación es de decir, tío, estoy aquí con mi familia, porque gran parte de esas personas la sentimos nuestra familia, estoy aquí con mi familia y lo que mi familia está demandando de mí en este momento y lo que yo le quiero dar a mi familia en este momento es pura presencia, que para nosotros es lo más valioso que a día de hoy podemos dar al mundo. Presencia, nuestra presencia. También porque eso es lo que yo siento que esa situación requiere de nosotros, que es estar con todos los sentidos ultra activados en lo que estamos. Por un lado, y primero por nuestro propio crecimiento, pero después también por ser cada vez más coherentes y más responsables con la visión de HB. Porque momentos así, espacios así, días así, son los que después dan pie a que cada vez podamos ayudar a más personas, a que cada vez los clientes de HB tengan mejores resultados. Luego comentaremos también un poco más en cuanto a... De hecho, puedes dejar en comentarios también si hay algo en concreto de HB ni el proyecto que quieras conocer. Pero ahora dentro de HB, que sí que los roles están un poquito más diferenciados. Cada uno está más destinado a cuál es su área más de genialidad. Y, claro... Veníamos por la parte de la presencia. Claro, presencia, eso es. ¿Cuál es el enfoque? Sí, y el otro día, por ejemplo, comentábamos de decir, claro, eso significa que cada uno está más encargado de una parte del proyecto y los dos estamos muy en el terreno de juego, con la diferencia de que cada uno está en el terreno de juego especialmente de lo que se están cargando. De su área. De su área. Y justo el otro día comentábamos, es decir, hacía igual unas semanas que no comentábamos nada y dijimos, los clientes del uno a uno de HB, a mí además fue como que me vino así un poco un flash de decir, tú, que la peña se está poniendo muy fuerte. Que la peña está teniendo buenos resultados. Y viendo sobre todo un poco de... Fueron tres impactos que tuve el mismo día de fotos de clientes, de fotos de check, que las vi y dije, tío, veo esta foto y es que este cuerpo es el que yo quería tener cuando empecé a entrenar. En plan, típico cuerpo como de fitness boy que estaba de moda. Pues yo lo veía y decía, es que este es el cuerpo que quería tener y es el cuerpo que muchos de los clientes tienen. Sí, sí, sí. Y el que, vamos, van a superar con creces. Entonces, claro, eso parte por tener la capacidad de, en momentos de mucha presencia con personas que para nosotros son referentes, estar exactamente a eso y priorizar eso. Priorizar esos momentos por después también poder dar más. Y, a ver, yo sí que siento que es algo que cada vez también somos mejores gestionando. O sea, lo gestionamos mejor en cuanto a saber decir en qué momentos es más cuestión de, vale, vamos a estar aquí con nuestros cinco sentidos full, full, full presentes, a lo que estamos para después poder dar más. O en qué momentos esa parte ya está nutrida y podemos estar un poco más a dar de forma directa, ya sea a clientes de forma directa o ya sea hacia afuera como es en el podcast. Así. Muy bueno. Y con esto me gustaría poner en valor una cosa que es, claro, seguro que el que más despierto esté, y sabemos que la gran mayoría de personas que escuchan el podcast están bastante despiertos, con lo cual igual ya has podido intuir algo en esta línea, lo concreto un poco más y lo aclaro, es hasta este momento en HB, con la marca tan de puta madre y con lo que podemos decir con confianza con el negocio tan de puta madre que se ha creado, todavía siguen siendo dos chavales aquí haciendo un poco la movida, lo mejor que saben y tratando de no ahogarse en el tema. O una multinacional. Exactamente, esto está lejos de ser una multinacional. Entonces, como ves, en un escenario ideal, coño, pues tendríamos una organización o incluso departamentos específicos que se encargan de la organización del podcast, incluso del propio espacio en el que la vamos a encargar de eso. La realidad es que el equipo que tenemos en HB es súper compacto, ahora mismo estamos tres personas y hay una persona que presta servicios. Entonces, con el total de gente que estamos, y esto, ojo, nosotros somos 100% responsables de ello y no lo decimos desde... Es así porque nosotros lo queremos. Eso es, es así porque lo hemos elegido así, porque hasta este momento hemos considerado que las decisiones inteligentes, o sea, o que han sido las decisiones inteligentes, hemos considerado hasta este momento que eso ha sido una de las decisiones inteligentes que nos ha traído hasta el presente actual. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora estamos en el punto en el que podemos decir, ya estamos empezando a tratar a HB como una empresa. Y eso pasa también por una parte de hacer que el equipo crezca, hacer que las responsabilidades de las personas que están en el equipo crezcan también, y con ello poder liberar un poco de energía y de tiempo de Gonza y Alex para precisamente que se puedan dedicar a esta parte un poco más inspiracional de puertas hacia afuera. Sí. ¿Vale? Porque si lo diferenciamos así en HB hay como dos escenarios, uno es el escaparate y otro es la tienda interna, ¿no? Es como uno es de puertas hacia afuera, otro es de puertas hacia adentro. Hasta ahora, y todavía, y esto es un proceso, a día de hoy, seguirá siendo un proceso que igual en el futuro cambia, pero Gonza y Alex, o sea, hemos estado enfocados en las dos. Sí. La realidad en las dos. Claro, que lo que hemos comentado de parte de ese cada uno ir más hacia su área, va por la parte de que haya uno más encargado de la parte hacia afuera y otro más encargado de la parte hacia adentro. Eso es, pero que aún así, la forma en la que lo hemos estado haciendo hasta ahora, los dos seguimos enfocados de puertas hacia afuera y los dos seguimos enfocados de puertas hacia adentro. Ahora estamos en esa transición de que cada uno se encargue un poquito más de lo que se le da mejor, si se te da mejor encargarte más de puertas hacia afuera, como puede ser mi caso, perfecto, pongamos un poco más de foco ahí y en el link de tu caso. Bueno, más que pongamos un poco más de foco, creemos más tiempo para estar ahí. Eso es. Pongamos el, preparemos el contexto y el terreno para que eso pueda ser así. Eso es. Y en tu caso, que sea justo lo contrario. Es, vale, hemos visto que en HB, como entrenador, quien mejores resultados es capaz de generar con las personas que son clientes es Gonza, entonces hagamos que Gonza se pueda encargar del máximo número de clientes posible. Y ahora, claro, es la parte de Gonza hacia afuera que no debe quedar desatendida, ¿vale? Pero inevitablemente hay una parte de tu atención que se va de ahí, porque hay más atención dedicada en lo de dentro. Es lo que hemos comentado, es una cuestión de prioridades y es, has dicho muy bien, el actuar cada vez más como una empresa. Entonces, sí, HB lleva tiempo sin una empresa, no tanto actuando como una empresa. Entonces, aquí es, vale, yo sé que la parte hacia afuera está muy bien cubierta. Entonces, no es responsable que yo, por ejemplo, invierta dos horas en hacer dos directos o dos podcasts cuando hay personas que son clientes de HB que requieren de ayuda, de dirección, de un plan, de lo que sea. Tiendo en cuenta que también, claro, este año, justo lo que ya lo comentamos, este año ha sido el año en el cual más hemos crecido y más hemos aprendido también de el oficio como tal de ser entrenador, o sea, de generar resultados en personas. Seguro que aquí hay alguien pensando como, bueno, pues habrá que hacer esa parte del entrenamiento más automatizada y bla, bla, bla. Es como, bueno, tranquilo, amigo, que no decimos aquí que seamos ningunos dioses. Está pensando en ningunos putos amos, pero bueno, un poco putos amos, la verdad es que este año nos hemos convertido en bastante putos amos en lo que acabas de decir, que es en el oficio, en el arte de ser entrenador, de cómo manejar toda la parte de los entrenos, toda la parte de la dieta, toda la parte del acompañamiento, la comunicación por WhatsApp con los clientes, desde el minuto uno que el cliente entra hasta el momento en el que le toca renovar, todos los obstáculos que pueda haber entre medias. Entonces, hemos dado lo mejor y seguimos dando lo mejor con esa parte. Sí que consideramos que el margen de progreso en esa mejora de hacernos buenos en el oficio, cada vez es menor. O sea, no estamos diciendo aquí que ya hemos pasado el juego de ser entrenadores. Ahora, si la realidad cada vez nos evidencia más, nos pone delante que el margen de progreso ahí, a nivel tangible, no genera grandes cambios. O sea, que porque te hagas aquí unas cuantas planificaciones más o porque seas más eficiente en el tiempo que tardas en enviarle todo a un cliente cuando entra, no se te va a liberar una cantidad de tiempo suficiente como para poder atender a otro cliente. Entonces, como ahí las diferencias son tan mínimas, es eso. Vemos que el margen de progreso ahora y lo que tiene realmente las teclas a tocar para generar el potencial cambio que buscamos ahora no está tanto en la parte de seguir haciéndonos buenos como entrenadores. ¿No? No, porque ya lo somos. O sea, por eso lo digo. O sea, ya lo somos, ¿por qué? Porque, ¿cuál es la evidencia? Que este último año, cada semana en HB se han hecho mínimo 15 planificaciones. Cada semana mínimo 15. Claro. Entonces, ¿eso qué conlleva? Clientes, conlleva ver bien situaciones. Todas las semanas del año. Conlleva adaptar, conlleva comunicarnos con las personas, conlleva previamente que esos clientes entren. Entonces, en esa parte ya hay mucho, mucho avanzado, mucho experimentado. Ya, lo digo, a ver. Mucho aprendido y mucho crecido. Con esa parte del número 15, porque así 15 de primeras es como, no me parecen tantas. O sea, yo... Cada semana. 15 cada semana. ¿Qué significa? ¿15 nuevas? ¿O como de...? Entre nuevas y entre nuevas planificaciones para clientes que ya están. Vale. O sea, para nuevos clientes y para clientes que ya están. Unas 15 todas las semanas. Mínimo 15 planificaciones. No unas 15. Mínimo 15. 15 es lo mínimo que se hace en todas las semanas. ¿Y máximo? ¿Aprox? ¿50? Es que... Es que máximo porque... Tú imagínate, ¿no? 15 planificaciones. Todas las semanas. A ver. A mí de primeras como que no me llega como tanto. No sé... Tú, por ejemplo, que igual nunca has tenido clientes o igual tienes algún cliente, porque sabemos que muchos entrenadores nos escuchan y dices, hostia, 15 son muchas. O sea, a mí como que no me parecen tantas de primeras, ¿sabes? Que el mínimo de cada semana sean 15 es un número de puta madre. Si tuviéramos que poner un gran número, ¿cuál sería el gran número ahí? ¿Vale? Yo estoy buscando el titular, como es. No estoy buscando como el titular hypeador de que Gonza diga, en HB se hacen 100 planificaciones todas las semanas. A ver, el gran número ha sido 127 planificaciones. Vale, claro. Pero eso tampoco vale. Porque fue un Black Friday que, bueno, después en la actualización de... también de este año comentaremos lo que vamos a hacer en Black Friday. Pero no, podríamos decir que no vale porque el contexto es como muy especial. Muy especial, sí. Pero bueno, 127 planificaciones fueron hechas. Si pusiéramos de media. Más de 20. Más de 20, sí. Más de 20 planificaciones de media todas las semanas del año. Sí. Eso ya como que me suena un poco mejor, ¿no? Más de 20. Es que mínimo 15, me suena como un... Bueno, pues no son tantas, 15, ¿o qué? Son unas cuantas planificaciones. Ya, ya, ya. O sea, que yo me pongo a pensar en hacer 15... Aquí se ve, claro, ¿qué se ve aquí? No te parecen tantas, ¿por qué no las haces? O sea, como yo haciendo 15 planificaciones, mínimo 15 planificaciones todas las semanas. Claro. Digo tú, mínimo 15 planificaciones cada semana, teniendo en cuenta cómo hacemos las planificaciones en HB y la calidad de las planificaciones de HB y los resultados que generan las planificaciones. Sí, sí. Lo que pasa, todo es percepción, tu percepción y la mía son diferentes. ¿Qué pasa? Que esto, si dices un número, ese número tiene que sonar atractivo para la persona que va a escuchar ese mensaje. La realidad es que las personas que van a escuchar este mensaje, la mayoría, no hacen planificaciones. Con lo cual, me da igual cuál sea tu percepción, que sí sabes el tiempo que conlleva hacer esas planificaciones. ¿Sabes? Es como lo responsable aquí es hacer que para alguien que no tiene ni idea de cuánto tiempo conlleva hacer una planificación, le suene impresionante, ¿sabes? Si dices mínimo 15 planificaciones y a nadie le suene impresionante, o hay gente como que dice, bueno, de por hecho, que te dedicas a eso, entonces pues 15 a la semana, no sé, tampoco es tanto, son dos al día. A la pena tener 15 clientes le estalla la cabeza. Ya, o sea, no lo sé, no lo sé. Y tener 40 ya es ingestionable. Ya, ya, puede ser. No lo sé, tío. Lo expreso desde ahí, un poco, por ser responsables también con los números que damos. Que es, bueno, 15 al día, o sea, 15 a la semana, son para el día. Tú tampoco te tienes que matar mucho, ¿no? ¿Sabes? O sea, me estoy poniendo en el lado del cuñado random, que sabemos que en la audiencia de H&M hay tanto cuñado random, pero, joder, que un gran titular, un gran dato, hasta el cuñado random que no tiene ni idea de qué va la movida, le sorprende y dice, guau, admirable, ¿sabes? Y voy a que 15 planificaciones a la semana como que no me parece para tanto, ¿sabes? Y creo que con los números que manejamos en H&M, tanto a nivel de gestión de clientes como a nivel de trabajo, o sea, de la carga de trabajo que conlleva esa gestión de clientes, los números, hermano, pueden ser mucho mejores que 15 a la semana, ¿sabes? O sea, el número que se ponga en valor puede ser mucho mejor, mucho más responsable que 15 planificaciones a la semana. Depende de cómo se diga. Puedo decir, sí, una semana hice 126 planificaciones. Es ni tanto ni tampoco. Puedo decir, ha habido muchas semanas que he hecho 40 planificaciones. Ahora, la regla general es, y la realidad es que, este año, mínimo cada semana se han hecho 15 planificaciones. Por eso es, ni tanto, 127, más de 40, bla, 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 ni tampoco, mínimo. ¿Cuál es el tampoco? El mínimo. A eso voy. Ni tanto, ni tampoco. ¿De media? 40. Bueno, ¿sabes? Imagínate. Claro, pero es que... O sea, que no voy a llegar al número. Voy como a que comprendas un poco mi visión. Sí, sí, que lo entiendo bien, lo entiendo bien. La cosa es, yo no voy a mentir. Yo diciendo media 40, me estoy tirando un poco de triple. Diciendo media 30, media 20, también... No, no, 100%. 100%, tienen que ser datos reales. Sí que sé seguro que mínimo 15 se han hecho. Entonces, por eso digo mínimo 15. Es que una cosa, o sea, una cosa es que lo sepa seguro, y otra cosa es que no sea verdad. Tienes que saberlo seguro y que sea verdad. Son las dos. Entonces, tú dices, ah, 40 de media igual no es verdad. Claro, igual tienes esa sensación porque no lo sabes seguro, ¿vale? Asegúrate y dile la verdad, ¿sabes? Claro, pues tendría que... O sea, es que es responsable. Ahora mismo no voy a invertir el tiempo que requiere ver cuál es la media de las planificaciones que se han hecho cada semana. Por supuesto, pero por eso lo digo, no trato de llegar al punto de decir, no, es que este número lo cambiamos por 20 a la semana. No, trato de comprender desde dónde queremos también que al otro lado la audiencia perciba la cantidad de trabajo que hay en HB. Es que no queremos decir el número de clientes concreto que hay. No es que no queramos, es que no lo vamos a decir. No lo vamos a decir, no nos parece responsable hacer eso, ¿vale? Pero es que en España se le caerían los cojones a más de uno. Entonces, a lo que voy es, siendo eso así, no es responsable tampoco decir un dato que está en lo mínimo, ¿sabes? Por eso es, y no voy a averiguar el dato concreto. No, 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 voy a que comprendamos lo que es responsable. Que lo que es responsable para mí es que esté ese término medio. De decir, vale, estoy seguro de que este dato es cierto, es verdad, y que al otro lado genera una gran impresión, una gran percepción. Independientemente del contexto que se sepa. Sí. Porque la realidad es que, yo a veces que me paro a mirar los números más de clientes y de, por ejemplo, pues estas cosas que estás diciendo, de cuántas planificaciones, cuántas renovaciones tocan, así, digo así, madre de Dios, eso en un día. Hoy, por ejemplo, jueves, que es día, no, viernes, que es día, bueno, no, claro, ayer fue jueves, ayer jueves, que fue día de renovaciones. Digo, madre. Y obvio, eso tiene una parte tangible que se manifiesta en monetización, en dinero, ¿vale? Entonces, eso quizá pueda ser como lo que, a nosotros, o sea, Gonza y yo ahora mismo estamos en el punto en el que la parte del dinero hace, tampoco voy a decir hace tiempo porque igual no hace tanto, pero hace ya un rato que dejó de generarnos tanto ese efecto guau. O sea, ese efecto de decir, hostia, tú cuánta pasta, ¿vale? Ya no estamos desde ahí. Ahora, en estos últimos meses, sobre todo, la transición ha estado en decir, qué cantidad de gente, o sea, cuánta peña, ¿sabes? Ahí, ya no tanto en, vale, cuánto dinero, sino cuántas personas. Sí. Que, para nosotros, 100%, lo ganador en un proyecto es que las personas estén por delante de cualquier otra cosa. Y hay una frase que es, habría muchos más negocios que se mantienen en largo plazo si esos negocios se preocuparán de generar buenos resultados para sus clientes. Es algo así. Y para nosotros es lo más importante, o sea, que los clientes tengan buenos resultados. Entonces, si lo vemos así, ¿qué debemos poner en valor? Los resultados por unidad de, o que cada cliente tenga muy buenos resultados. Es como la unidad de resultado por cada cliente. Sí. Bueno, que cada cliente tenga muy buenos resultados y que cada cliente perciba que tiene buenos resultados. 100%, no. O sea, para mí no es ni una, no las diferencio, es percepción. Todo es percepción. Entonces, me da igual que la persona tenga buenos resultados desde nuestro prisma, si para esa persona no está viendo buenos resultados. Eso para mí no son buenos resultados. Claro, ¿qué pasa? Hace falta... A nivel tangible no son buenos resultados. No desde nuestro prisma, de forma objetiva. O sea, de forma objetiva, buenos resultados es una cosa. Entonces, hace falta que de forma objetiva haya buenos resultados y que la percepción sea de buenos resultados. Es un match entre las dos. O sea, 100%. No hacen falta las dos, pero si no hay resultados objetivos como número uno, no sirve de nada que haya percepción de buenos resultados. O sea, no sirve de nada que haya una persona diciendo, oh, qué de puta madre estamos avanzando, cuando la realidad es que no estás avanzando de una mierda. Simplemente estás, por ejemplo, con una persona que tiene unas hojas comunicativas de la hostia y te hace ver que estás avanzando de puta madre. Sí. Aún así, yo voy a... La base para mí son resultados objetivos y de ahí percepción de buenos resultados, que simplemente es abre los ojos y mira los pedazos de resultados que estás teniendo. 100%, 100%. Es que yo a lo que iba es que yo no diferencio entre esas dos cuando hablo de esto, ¿vale? Cuando hablo de que las empresas tengan mejores resultados para sus clientes. O sea, para mí, no diferencio entre esas dos porque debe haber un match. O sea, lo que tú llamas buenos resultados a nivel objetivo es un mix entre percepción de buenos resultados, percepción más subjetiva y resultados tangibles reales. Por ejemplo, en la parte del físico, que tu físico lo pongas al lado, cogas una foto, lo pongas al lado de una foto que te sacaste hace seis meses y haya cambio real. Entonces, es un match de las dos a lo que llamamos buenos resultados, ¿vale? Por eso no diferencio entre esto y hacia afuera. Bueno, está bien si nos metemos más si hacer la diferenciación que acabas de hacer, pero como llamar buenos resultados es una cosa. Los buenos resultados entendemos muy bien lo que son y es una cosa. Y está claro que es un match entre esas dos que acabas de decir. Entonces, ¿por dónde iba? Es que el foco está en que los clientes tengan muy buenos resultados. Y cuando se nos pone delante de la cara, todo esto venía por la parte con que flipamos nosotros ahora, ¿vale? Cuando se nos pone delante de la cara a día de hoy es decir, hostia, qué buenos resultados está teniendo este. Y qué buenos resultados está teniendo este otro. Y qué buenos resultados también está teniendo este otro. Y ahí es cuando decimos, hostias, claro, es que hay tantos cientos de personas aquí a las que les estamos echando una mano con su movida y que están teniendo buenos resultados. Y ahí es donde a día de hoy realmente a nosotros se nos caen los huevos y decimos, hostia, que claro, que es que esta movida se está empezando a hacer grande. Se está empezando a hacer grande. Entonces, por recapitular todo esto también es... Y dirigirlo también a lo que íbamos a hablar hoy. Y dirigirlo, eso es. Por eso es que nuestro foco está tan dirigido a eso y todas las acciones están tan dirigidas a que eso ocurra que la realidad es que Gonza y Alex en los momentos más libres que han tenido también lo han decidido dedicarlo a otras cosas que igual no tienen tanto que ver con solo HB, solo trabajo, solo la nueva élite, solo redes, solo bodybuilding. Y lo han decidido, pues, a coger, sentarse en el sofá juntos y ver una película. Porque la realidad es que nosotros también vemos pelis y nosotros también nos tocamos los cojones de vez en cuando. Poco, poco, porque no es algo que a día de hoy tampoco nos llame tanto, ¿no? El coger y decir, venga, pues no hago nada, pero también lo hacemos. Entonces, así ha sido. Sí. Bien, entonces, ahora, ¿por dónde vamos? Claro, para ahora, el punto más fundamental, que lo hila perfecto con esto, es el... Si tuviéramos que nombrar las... Aprendizajes principales. A ver, más que aprendizajes iba a decir personas, ¿eh? Vale. O sea, si tuviéramos que nombrar, podemos decir así como tres personas, que consideramos que más nos han cambiado en estos últimos tres, cuatro meses. Y a partir de ahí, con esas personas, podemos sacar anécdotas o experiencias. Tres aprendizajes. Tres aprendizajes. Sí, porque personas en realidad no dicen nada. O sea, el que yo diga a una persona, per se, no aporta nada. Hombre, la persona de forma exa... Yo creo que tiene sentido que sea el aprendizaje, y si ha venido por alguna persona, nombrar a la persona. Pero centrarlo en los aprendizajes, porque es lo que se puede usar. Bueno, vale. Si quieres, podemos hacer... Tú nombras aprendizajes, yo nombro a personas. Porque para mí, lo importante, viniendo de este hilo, es... Estamos poniendo el valor en las personas. Porque realmente, yo lo siento así, es... En los últimos tres meses, para nosotros había un gran cambio en decir, coño, que es que aquí, lo verdaderamente valioso son las personas. Y, por una parte, es... Si las personas más valiosas... Si nosotros nos convertimos en personas muy valiosas, vamos a estar atrayendo constantemente a personas muy valiosas. Siempre y cuando estemos rodeados de personas muy valiosas, no nos va a faltar de nada. Absolutamente de nada. Y, en el otro, es cuidado con cualquier acción que te convierta en una persona menos valiosa que sea potencialmente alejador de personas valiosas. Claro, es... Porque ahí es realmente donde te vas a la puta. Justo, es cuidado con alejarte de personas valiosas. Exactamente. Y, al mismo tiempo, para mí, yo siento una buena forma de medir cómo estás tú y tu valor con las personas que están contigo. Cien por cien. Es, vale, miras a tu alrededor qué personas hay, qué personas hay, y yo eso es algo que en los últimos meses he usado mucho, como en momentos de duda, falta de confianza, inseguridad. Es, vale, voy a dar un paso atrás y mirar qué personas hay a mi alrededor. Y es, hostias, vale, si es que estoy rodeado de putos amos, de personas que hace cinco años me dices que estas personas van a ser mi círculo y me estalla la cabeza. Igual si hay razones para que concie un poco al menos. Eso es, exacto. Pues, por eso, ya te digo, a mí lo potente me parece poner en valor a las personas y, a partir de ahí, experiencias o aprendizajes concretos que hayamos sacado. ¿Por qué? Porque, para nosotros, la mayor parte de los aprendizajes vienen ligados a personas. Y sin esas personas, esos aprendizajes no estarían. ¿Quién me ha venido de primera persona de todas? A ver, a mí de primeras lo tengo muy claro quién es. Vale, yo te lo voy a mandar por telepatía. A ver, es una persona que... Yo no me esperaba que fuese la primera que veniese ahora pensando así en personas que han impactado en mí en los últimos meses. Puede ser la misma, perfectamente. Coméntala y yo te lo confirmo. Puede que sea también porque le hemos conocido ahora. Muchas otras ya las conocíamos previamente. Es Ava. Confirmado. Confirmado, ¿no? Ava. Cien por cien. A mí la primera que se viene también es. Ava es el dueño del dungeon, del gimnasio de Dubai. Dueño también de una empresa de comida, dueño de la marca de ropa y otras cuantas cosas que aún no sabemos porque no hemos tenido tantas conversaciones con él. Igual también es cripto, bro. ¿Te imaginas? No, no te digo mucho. No, le digo mucho. No, pero sí, para vosotros Ava, a ver, yo lo siento así, es, para mí, ¿qué aprendizaje me ha dado? Que va por la parte de la presencia, ¿no? Es, bueno, mira, más que el aprendizaje vamos a contarlo en forma de historia, que mola más. Es el día que estuvimos ahí hablando con él, que yo posee con él y él estaba vestido así de blanco, un modo, o sea, sabemos que no es lo mismo, pero nosotros lo decimos así, es modo jeque. Modo jeque. Que no es jeque, o sea, en Dubai puedes ir vestido con la túnica sin ser jeque ni nada. Nos dimos cuenta este año, nosotros pensábamos que todos los que iban con túnica eran jeques, pero bueno. Como creo que hay mucha gente que piensa sin conocer. Sí, ya es tío modo jeque. Y nos contaba que él, como su plan de día era ir al gimnasio y de la que llegaba, pues empezaba a comer, a comer, a comer, a comer. Dicía, I eat, I start to eat, I eat more, I eat more, I eat more, and then I say, I'm training now, now I'm training. Como que comía, comía, y cuando le daba por entrenar, pues hombre, como el espacio en el que estaba era su propio gimnasio, también de una parte en la que te puedes un poco como aislar del gimnasio y no parecer tanto que estás en el gimnasio, pues cogía y decía, venga, pues ahora entreno, ¿no? Y claro, a mí ahí me llegaba una parte súper genuina de estar realmente presente en lo que, claro, en lo que de primeras es su pasión, porque su pasión es el bodybuilding, y se nota de la hostia, y es un tío al que le encantan los hierros y le encanta el entrenamiento, le encanta entrenar. Y una escucha muy grande hacia sí mismo, a mí me llegaba así, porque es, claro, si dices que llegas al gimnasio y empiezas a comer, y a comer, y luego comes más, y comes más, y lo dices con esa energía, sí, para mí, la lectura que hago de esto, y además luego dices que vas a entrenar y te sacas un entrenamiento de puta madre, para mí... Claro, porque no es que tengas un lunes entreno, martes entreno, sino que es, no, yo voy al gimnasio, me pongo a comer, y ahí decido si entreno o no. Exactamente. Y si entreno, pues me hago un entrenamiento, pues, de la hostia. Claro, si entreno estamos hablando, que ahora es una persona que en peso muerto se repea los 7 platos por encima de las 10 repes, que se hace jaca de Cybex con 8 platos, que se hace remos con 6 platos, o sea... O sea, el nivel de performance que requiere un entrenamiento de esos es gigante, ¿no? Es una locura. Entonces, ¿qué significa esto? Que la comida te sienta bien, que la comida te sienta muy bien. Con lo cual, probablemente comas con gusto, probablemente comas con hambre. Y eso significa que, estás bien, tío, no estás estresado, no estás agobiado. Si estás estresado, si estás agobiado, no puedes comer ni con hambre, ni con gusto, ni te puede hacer bien la digestión. Entonces, yo escuché eso y dije, guau, es que me parece un gran punto de referencia. Referente. Referente máximo, ¿sabes? Así. Y bueno, eso también ha influenciado porque yo en aquel momento decía, coño, que de puta madre, quédese al gimnasio y estés todo el rato comiendo. Porque yo en ese momento tenía hambre. Sí, ¿no? Entonces... Pero, joder, yo quiero esa vida. Yo también quiero ir al gimnasio, comer y decir cuando entreno. Tal cual. Porque además en el gimnasio, claro, había como una especie de mini tiendita, como minibar, en la que te hacían comida, que claro, es de su empresa. Sí, era muy de puta madre. Y ahí también había una parte mía más que decía, dame comida, ¿no? Pero, más allá de eso, es pura presencia y pura escucha. Mucho autocuidado, lo voy así. Entonces, para mí, aprendizaje más importante de ABBA. Sí. Aprendizaje así, inicial. Sí. ¿Tú pondrías también en valor eso concretamente o qué concretamente de él? Claro, gran parte de eso. Luego también ahí se junta que yo a ABBA ya le conocía de antes. O sea, yo ya le había visto mucho. Y a ver, esto lo hemos hablado más veces. Pero en relación, por ejemplo, al tema de entrenamiento, así yo cuando... A mí con lo relacionado al entrenamiento, sobre todo cuando veo a alguien que es muy, muy bueno, me llama mucho la atención. Y tengo como una parte así un poco obsesa que me pongo a investigar a esa persona a tope. Modo freaky máximo de... Modo freaky máximo de quedarme hasta las 3 de la mañana. ¿Qué pasa? ¿Viendo movidas de ese tío o qué? Sí. Viendo movidas, como estudiando bien, leyendo cosas, de una cosa me lleva a la otra, así. Esa sensación a mí me flipa. Porque es como una sensación de descubrir. Descubrir algo nuevo, que es la puta hostia. ¿Qué pasa? Que con entrenamiento hacía tiempo que no la tenía. Hasta que descubría, va. Y fue como, ¡buah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Y claro, le descubrí como tipo enero o así. Y ahí poco a poco fui profundizado más. Entonces, para mí, parte de estar con él en Dubái también fue el ver en persona a la persona que llevaba tanto tiempo estudiando. Y como el ver un poco... Sí, es lo que... El flow real que manejaba. El flow real, eso es en plan, ¿cuál es la realidad? Que es lo que para nosotros es tan potente. ¿Qué es lo más potente? No es una cuestión de, sea para lo que sea, no es una cuestión del plan, el entrenamiento o la gestión de clientes. No, es ver a la persona que lo está haciendo porque eso te trae a tierra directamente lo que está haciendo. Bueno, para nosotros eso te pone manifiesto el desde dónde esa persona acciona en el día a día. Eso es. El desde dónde, que para nosotros es lo fundamental. Es lo que marca la diferencia entre gente que puede estar logrando cosas de puta madre con la típica sensación como de vacío, de no sentirme bien, o gente que puede estar logrando desde un punto muy de puta madre, muy sano, muy cuidadoso consigo mismo y con una sensación de máxima felicidad. Sí, justo. Que eso es justo lo que Abba nos transmitió. Sí, sí, sí. Es logro, es riqueza. Para nosotros es riqueza. Es riqueza, es riqueza. No, porque la riqueza para nosotros de nuevo es una cosa. Es la riqueza, ¿qué apellido le poníamos a la riqueza? Riqueza, le ponemos a añadir riqueza integral. Integral, era así. Porque para nosotros la riqueza no es cuestión de pasta o no es cuestión de coches, de vivir en la casa. Eso entra dentro de la riqueza. Pero no es todo, ni mucho menos. Pues ahí nos llegó de Abba. Y en ningún momento, claro, y si unimos con lo anterior, es en ningún momento vamos a sacrificar nada de lo que para nosotros es riqueza por otra cosa. Y la base de la riqueza para nosotros está en las personas. Brutal, está en el sentir. Está en el sentir, sí. No, antes de ponerse el... Abba, máximo referente. A ver, yo honestamente, últimos meses, es que lo centra en Abba, tío. Lo centra en Abba. Lo centra en Abba. Ya. De hecho, sí, o sea, sí. Y volveremos a Dubai y yo gran parte motivado por estar más cerca de Abba. También pienso, vale, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Joder, pues hemos estado más cerca que nunca de AJ. Yo es que la segunda persona en la que estaba pensando estaba diciendo, bueno, ya hemos hablado de él, no sé qué. Pero la realidad es que es así, tío. Para mí la segunda persona es AJ. Sin duda. AJ Morris. Para mí, sobre todo, por dos cosas. La primera. Mira, por ver, y en este caso sí, al ser como una cosa más personal, no la vamos a enfocar tanto por la parte de la historia. Pero bueno, sí podemos enfocarlo. Por hacer un poco más su historia de vida, ¿no? Sí, eso es. Pero no, iba, sí podemos enfocarlo por la parte de alguna anécdota, sí. Porque esto es guapísimo, que el post-show de Dubai fue una cena con AJ. A ver, el post-show de Dubai fue una cena con AJ en una hamburguesería de Dubai a las... a la una de la mañana. Sí, a la una. Nos levantamos de la mesa como a las tres. Sí, sí. Sí, fue guapísimo y, claro, te puedes imaginar, ¿no? A las tres de la mañana ya... No me acuerdo, estaba cansadísimo. Día de show day, que además es un día largo de cojones. De hecho, yo estaba súper cansado. De hecho, la hamburguesa terminó sentándome mal y... Pero el pelo... Terminaste cagado encima. Me cagé encima con todo. En el KFC. En el KFC, o sea, es que no podía aguantar. Y además, a ver, voy a hacer una confesión, ¿vale? Que es... Íbamos Gonza, AJ y yo, dando un paseo hacia la zona en la que AJ iba a pie al taxi. Y yo ahí ya lo empecé a notar. Y dije... ¿De qué grabas? Me ha sentado mal porque esta sensación que tengo en la tripa no es normal y me quiero cagar encima. Y antes... Es que además teníamos una hamburguesa de puto pan negro, que Alegi nos dijo, no, yo he estado aquí ya, está muy buena. Sí, no. Tiene como una especie de aro de cebolla adentro. Aprendizaje importante también. No te fíes de... Yo no me vuelvo a fiar de ingleses, porque leía... Para recomendaciones gastronómicas, ni de puta coña. O sea, los ingleses están muy locos con la comida. No tienen ni puta idea. Pero bueno, el tema. Ya me estaba ahí estallando, tal, y digo, uff, es que no sé si voy a llegar a después de cuando... O nos despidamos de Alegi. No sé si decirles, oye, yo estoy jodido. Porque, o sea, date cuenta también... Si yo iba hablando, tú ibas así como más... Sí, yo iba callado. Yo sin decir nada. Que ya hubo un momento que hasta están empezando a entrar sudores fríos, ¿sabes? Y, ojo, la situación aquí es... Por el Dubái Marina, que además... Tres de la mañana, Dubái Marina, 40 grados, sudando... Del día de poscompeti con el tinte y todo, que no había... Miras a la izquierda y miras a la derecha bonza y dices, buah, tú, pero... Por favor, tierra, haz que esta situación cambie. Estas ganas de cagar encima se vaya. Así. Y al final, espere. Espere a que ella se fuera. Pero bueno, que perfectamente podría haberle dicho tú... Una cosa que... Yo necesito cagármelo encima, tío. Y bueno, al final, nos despedimos, no sé qué... Tranquilo, yo ya me he cagado. Sí, pero... El tema es que, claro, en una conversación así, o en una... Más que conversación... En una experiencia así, te puedes llegar a imaginar las conversaciones que surgen, ¿no? Que son conversaciones que van más allá de lo típico de, ah, qué tal el entrenamiento. O qué tal las competiciones y no sé qué. Entonces, son conversaciones que van un poco más incluso a sacar miedos, inseguridades o... Nosotros a veces nos referimos a ello como grietas, ¿no? Un poco grietas personales. Entonces, claro, para mí el aprendizaje principal con AJ está en... No te pienses que tus referentes son superhéroes. Y esto incluso lo puedes tú también aplicar si en algún momento, o incluso si en este momento, reconoces claramente que, imagínate, Gonza es un gran referente para mí. Y seguro que si eres espectador del podcast, ya te has dado cuenta de esto, ¿no? Que es como, nosotros somos los primeros que tenemos nuestros momentos a nivel personal y no momentos. Es como, lo vemos parte de un todo. Que no somos superhéroes aunque haya personas que nos puedan engrandecer o endiosar. No nos consideramos así de grandes o ni mucho menos así de dioses. Entonces, aprendizaje es... Tus referentes no son superhéroes y... O, mejor dicho, tus referentes son personas igual que tú. Exactamente. Personas iguales. Personas igual que tú que, de una forma o de otra, lidian con problemas como lo puedes lidiar tú. Cada uno con su historia personal, con, como dices, con sus grietas y sus puntos a mejorar. Igual algunos más vistos, otros menos vistos. Sí. Puntos a trabajar, ¿eh? Es tal cual. Es como, al final del día es un poco de... Todos estamos aquí en la misma. Es como todos estamos en el mismo juego. Sí. Y igual hay unas personas que están en un punto, otras que están en otro. Pero todos estamos en el mismo juego y todos estamos jugando. Y eso significa que todos nos encontramos dificultades. Nos encontramos frenos, tenemos sentimientos en base a diferentes situaciones. Así. Realidad. Es realidad. Y para nosotros es especialmente valioso porque nos permite relacionarnos con esa persona de igual a igual. Sí. Cuando tú te relacionas con tu referente de igual a igual, pasa... O sea, puede seguir siendo un referente, pero ya no es un referente de... No te relacionas con él ni desde el fanatismo, ni desde el endiosamiento, ni desde el... Eres el putísimo amo máximo. No. Estamos al lado, tío. Estamos... Sí, es un... Vernos. Te veo, te reconozco y... Respeto. Dicho esto, y como en este comeback de podcast no podía ser de otra forma, siempre hay imprevistos en el podcast, ¿vale? Hay una de las cámaras que se está aquí como calentando y deja de grabar todo el rato. Entonces, para la actualización, ¿qué hacemos? ¿Le pegamos ahora con ritmo una actualización guapa? Empiezas tú haciendo tu propia actualización y en caso de que la cámara deje de grabar. Venga. Vale. Va, actualización rápida. Uf. Actualización de Gonza. Actualización de Gonza. Yo durante las últimas semanas... Importante, noviembre 2024. Noviembre 2024. Esto lo podemos hacer en un podcast, pero durante las últimas semanas yo he estado lidiando con las consecuencias de haber entrenado por encima de mis capacidades durante meses previos. ¿Cuántos meses? Pues durante cinco o seis meses. Lo que se traduce en que de verano para aquí, pues gran parte de mi foco atención ha estado destinado a lidiar con molestias, limitaciones, dolores. Estando en UK, esto lo cantaré más también, pero estando en UK, la pierna entera se me durmió. Dejé de sentir la pierna por completo. Buah, eso es buenísimo. Terminé en urgencias en Manchester a las como una y media de la mañana también, sin sentir la pierna entera. Vale, de eso el próximo podcast me lo hacemos de eso. De esto comentaremos como más historietas y así. El próximo podcast lo hacemos de anécdotas más random de los últimos meses. Sí, justo. Perfecto. Entonces, mi situación actual es ya todo eso recuperado, habiendo puesto mucho foco en que yo me sienta bien, me sienta fuerte y me sienta seguro. Y ahora estoy cogiendo una inercia muy, muy de puta madre con el entrenamiento. Entonces, estoy dejando que esa inercia me lleve a tope en levantamientos, en hacer series muy, muy buenas. Por ejemplo, ahora estoy haciendo la senta de Hatfield y el otro día me hice con 240 kilos a 5 repes. Hace un par de 10 días me remé los 4 platos también a 5 repes y ahora mi foco está muy puesto en hacer series muy, muy, muy buenas. ¿Y te duele la espalda? Y no me duele nada, lo cual es impresionante. Estoy dando también muy bien y esto lo podremos comentar un poco más en algún podcast o algún vídeo más específico en cuanto a planificación para personas más avanzadas o personas que mueven más kilos. Porque estoy siendo capaz de gestionar muy bien la carga entre ejercicios de mover muchos kilos y ejercicios que soporten esos ejercicios que mueven muchos kilos. Haciendo que el mover muchos kilos en ejercicios concretos sea algo sostenible en el tiempo. Porque hasta este momento mi experiencia ha sido que durante un tiempo lo puedo mantener pero luego vienen molestias. Entonces ahora estoy siendo capaz de dar ahí con la dosis volumen, frecuencia, distribución, selección de ejercicios, todo. Buenísimo. Y con esto cierro, mientras estoy buscando la forma de gestionar cada vez más, cada vez mejor las responsabilidades que tengo con clientes y de dar cada vez más de mí. Con clientes y con HB como proyecto. Sí, con HB como proyecto porque hay una parte de mí que no está saliendo tanto como puede. Hay un talento en mí que no estoy siendo capaz de sacarlo. Justo lo iba a hilar con eso porque es claro. Esa potencial fatiga que te ha podido llevar a decir, hostia, me voy a la mierda levantando tantos kilos también ha podido estar influenciada por justo el punto inicial de este podcast. Que es la carga de trabajo tan gigante que has estado manejando. Es que en realidad, si lo vemos así, es durante todo este año 2024. Durante todo este año 2024, la cantidad de trabajo que Gonza en HB se ha estado llevando ha sido la máxima cantidad de trabajo histórica. Hasta este momento, desde 2018 cuando empezamos con nuestros primeros dos clientes, hasta este momento nunca se había gestionado tal cantidad de trabajo. Obvio, generado por el volumen de personas, pero lo mismo es como queremos que el trabajo esté muy bien hecho. Y si tenemos que partirnos un poco el lomo o temporalmente el lomo para que ese trabajo esté todo lo bien hecho que queremos, estamos dispuestos a hacerlo. Entonces, bueno, un poco esa partida de lomo también ha venido generada por la carga de trabajo. Y lado esto perfectamente con el punto actual en HB, que es... Y el punto actual de Alex. Sí, sí, pero claro, voy a hacer primero HB, luego la nueva elite y termino con mi propia actualización. Que H y la nueva elite podemos sin meternos mucho, ¿vale? Porque como nos metemos mucho en esto, hacemos otros tres podcasts más. Entonces, y ojo, si esto vemos que interesa, podemos hacer como episodios concretos que vayan dedicados a más HB como marca, HB como empresa, cómo hicimos todo el tema de la nueva elite, cómo ahora lo estamos enfocando, cuáles son las diferentes verticales que hay, todo eso. Porque hay bastante movida. Sí, porque nosotros, con nuestro proceso personal, en ningún momento hemos tenido ningún... O sea, hemos sido totalmente transparentes con todo. Entonces, con lo que estamos haciendo ahora también no tenemos ningún problema en si vemos que interesa y que puede ayudar, contar lo que estamos haciendo. Eso es. O sea, si hasta ahora no hemos contado tanto sobre eso es simplemente porque hemos dicho, vale, pues no vemos que interese tanto derivar o como desviar la línea comunicativa hacia algo ahí, algo como eso, pero ahora que también está la nueva elite, que es como una nueva marca, que nace HB, pero es como una marca casi independiente, vemos que sí puede tener más sentido y que puede interesar más. Con lo cual aquí tú dices. Bien, HB, situación actual a nivel de año, locurón de año, locurón de año, el otro día vimos... Tengo cuenta que quedan todavía dos meses de año. Eso es. A falta de dos meses de año ya vimos que el año, o sea, si lo aterrizamos a nivel de números a falta de un... A falta de último trimestre. Sí, sí, eso es. A falta de un trimestre vimos que a nivel de números ya se había superado el año anterior. Sí. Y por bastante. No por un par de puntos. Un par de puntos, ¿eh? Oh, no hablemos de dinero, ¿qué es? A ver, es que podríamos también hablar de dinero ya al punto, ¿no? Pero bueno, todavía consideramos que no se lo aterrizamos. Toda su tiempo. Toda su tiempo, eso es. Sí, un año de puta madre. Consideramos que tanto Gonza como yo, el avance, el crecimiento a nivel personal que hemos tenido y estamos teniendo, se está manifestando absolutamente en el proyecto y como proyecto principal en HB. Y ahora todavía es HB depende muchísimo de nosotros, lo cual significa que a mejor esté en Gonza y Alex mejor va a ir a HB y a no también que esté en Gonza y Alex no también va a ir a HB. Y bueno, con ganas de cerrar este 2.24 con dos cojones, sobre todo, por todo lo alto, porque para nosotros es históricamente, sin duda, el mejor año a nivel números, a nivel resultados. Esto ya es muchísimo más de lo que cuando empezamos soñábamos conseguir en toda nuestra vida, con lo cual es impresionante ahí. Y con ganas también ahora de lo que va a ser este Black Friday, que tenemos ya esto decidido, que va a ser, vamos a hacer un cierre de plazas del 1 a 1, porque ahora sí, la realidad es que podemos abarcar unas cuantas personas más, poquitas, pero unas cuantas. Cerraremos el 1 a 1 y vamos a hacer un Cyber Monday de Absolute Game, que es la planificación de 8 semanas, es como el nivel más bajito que tenemos en HB. El año pasado ya lo hicimos en una primera prueba con Black Friday. De la hostia entraron ciento y pico personas, así de una, y todas tuvieron su planificación de puta madre, personalizada. Es una planificación a la que dedicamos tiempo, tenemos las herramientas como para hacerlo incluso con más personas con lo que lo hicimos el año pasado, y sabemos que va a ser una bomba porque después todas las opiniones y la experiencia del usuario de ese producto es muy de puta madre. Con lo cual, pre-Black Friday y pre-Diciembre, que en Diciembre como tal no tenemos nada así planificado. Es un mes de cerrar bien el año, planificar bien el 2025 y cuidar muy bien lo que está ahí adentro. Y Diciembre es como una especie de domingo del año, que es un poco de, seguiremos currando, pero también con foco en planificar el inicio de semana, el inicio de 2025. Y también a nivel equipo, con vistas a que los que estamos ahora en HB remando, cada vez rememos más, mejor y con un mayor compromiso. Porque realmente vemos que esto es el... O sea, estamos encarados en el camino hacia el estilo de vida con el que siempre hemos soñado. Entonces ahí es... La vía la tenemos. El vehículo lo tenemos. Eso es, el vehículo está. Entonces es una sensación para nosotros como de mucha calma, ¿no? El decir, perfecto, aquí. Aquí. Es donde hay que pegarle con todo. Entonces, sí, bien. Ahora solo hay que pegarle con todo. Pegarle con todo significa no solo con el pico y la pala y partiéndote el lomo de vez en cuando, sino muchas veces parando, poniendo perspectiva y decir, vale, aquí, ¿cuál es el movimiento más inteligente? La nueva élite. La nueva élite. Impresionante con las tres aperturas que hemos hecho ya. Ahora estamos más de 100 personas en la comunidad y estamos flipando, la verdad. O sea, una comunidad privada. Sí. O sea, claro, a ver, explico un poco lo que es la nueva élite. No, simplemente así ya está bien, pero es una comunidad privada, sí. Personas básicamente que estamos enfocadas en la creación y quien ya la haya creado, en el crecimiento de su marca personal. Todo lo relacionado con marca personal para que en algún momento pueda llegar a ser también un negocio, que puedas construir una audiencia de personas que puedas llegar a monetizar, toda la parte de crecimiento en redes sociales, toda la parte de gestión de clientes, todo eso está dentro, como tal, de la nueva élite. Lo que más ponemos en valor es que, lejos de ser un curso, una academia, nada formativo, es el valor principal que está en las personas. Sí hay formación, sí hay clases, sí hay módulos concretos, pero lo más, más, más fundamental es la gente de la que te rodeas. Entonces ahí, claro, dentro de la comunidad cada vez estamos más gente, cada vez de más valor. Y más valor significa, para nosotros es, no tienes por qué ser un Elon Musk de la vida, no tienes por qué ser un visionario. Lo que sí que tienes que es tener la actitud y la determinación de querer llegar a esa máxima expresión de tus habilidades, de tus capacidades, ese querer dar lo mejor de verdad. Y como vemos que cada vez va más por ahí la energía de la comunidad, o sea, en esa energía, vamos, o sea, en esa comunidad se mueve ahí una cosa que cada vez es más tocho y cualquier, ahora está cerrado, ¿vale? Entonces cualquier persona que esté interesada en que le echemos una mano con esta parte de tema marca personal, nos puede escribir por privado y lo vemos, no vas a poder entrar ahora a la nueva élite, ¿vale? O sea, esto no es para hacer la mítica, ah, bueno, tú puedes entrar, no, no. Hemos hecho eso con nadie, está cerrado y está cerrado. Pero volveremos a abrirlo y tenemos mucha confianza también en que de la nueva élite, la nueva élite es el inicio también de una nueva visión que junto con la visión de HB de inspirar a millones de personas a conseguir el físico de sus sueños, nace también una parte hilada al estilo de vida, al estilo de vida que quizá Gonza y yo a día de hoy en algún momento tenemos, ¿vale? Porque eso es importante, es nuestro estilo de vida no es siempre el mismo, en función también de la época del año, incluso del día de la semana, se enfoca más a un estilo de vida más trabajador, a gas o un estilo de vida un poco más de vacaciones. Pero bueno, es encontrar ahí el equilibrio entre realmente hacer todo desde la pasión, desde lo que a ti te gusta y consideramos que la visión de la nueva élite va por ahí. A que de verdad apuestes por los deseos que tú sabes genuinamente que tienes, incluso que desde pequeño, desde que eras niño, los tenías. Y por acontecimientos de la vida igual, pues por el camino los has ido ignorando un poco, ¿no? Porque el contexto pues no te ha dado otra alternativa. Entonces, la nueva élite ahí pronto la volveremos a abrir y está siendo de la hostia, súper disfrutable para nosotros también y para toda la gente que está dentro. Un crecimiento a todos los niveles de redes, de marca personal, de negocio, crecimiento interno, personal, brutal. Entonces, enhorabuena a todos los que estáis dentro, que sabemos que muchos también están por aquí. Y si todavía no estás dentro, seguro que tienes la oportunidad de acceder. Y, finalmente, update de Alex. Cuatro semanas post-show, un mes ahora mismo post-competición. Esto va también para otro podcast, el tema de tus competis y todo. Sí, claro, pero ¿qué pasa? No es tan importante esto tratarlo en un podcast, porque en los blogs ya lo puedes ver. Entonces, ahora, estoy en 83 kilos, feeling great, feeling great, la verdad. Tengo el cuerpo ahora mismo bastante agujeteado, lo cual significa que estoy entrenando como una puta bestia y eso me mola. Y a nivel energético, ¿vale? Que es un poco lo más fundamental, porque cómo es tan físico, cómo van los entrenamientos, lo que estoy comiendo y todo, ya lo puedes ver en los blogs, ¿no? Pero a nivel energético estoy en un punto en el que estoy descubriendo nuevas sensaciones que anteriormente en otras etapas post-competición no había tenido, que están sobre todo ligadas a que no me importe tanto lo que está pasando con mi físico y que me importe mucho más lo que, o sea, por fuera, con mi físico a nivel estético y que me importe mucho más lo que está pasando con mi cuerpo a nivel interno, por dentro, como a nivel fisiológico. Si le enfocamos en salud estética, siempre hemos dicho, para nosotros son las dos, pero ahora mi foco está mucho más en la salud. Entonces, está en no pasar por alto en ningún momento esa parte de la salud. No significa que descuide la estética, porque la realidad estéticamente, pues, me veo bien, o sea, me veo, bueno, no bien, me veo de puta madre, pero no estoy con gran parte de mi atención ahí, si en cambio gran parte de mi atención está en las digestiones, está en el apetito y las señales que mi cuerpo me manda de ganas de comer más, ganas de comer menos, y una parte gigantesca de descansar bien, de sueño, de gestión del estrés, sobre todo esas dos, ¿no? Sueño, gestión del estrés. Y luego, otra parte también muy importante del día a día, de disfrutar. O sea, disfrutar, en el sentido, yo considero, siempre hago cosas que disfruto, ¿no? Que genuinamente disfruto, por ejemplo. ¿De entrenar genuinamente disfruto? Sí. ¿De comerme un plato de arroz que me mole de verdad disfruto? Sí. ¿De hacer este podcast disfruto? Sí. Ahora, cosas que me generan la sensación de decir, pues, que me la estoy gozando impresionantemente, me la estoy gozando impresionantemente, y que igual es como una especie de upgrade del disfrute, ¿no? Cada vez, para mí es organizar mi vida de tal forma que responda a esa sensación de me la estoy gozando impresionantemente. Y siento que, siempre y cuando eso esté ahí, es una parte que identifico mucho con mi yo niño. Ahora, por ejemplo, que viene Black Friday, la Navidad, no sé qué, para que veas, es, me apetece comprarme un escalestri gigantesco, poderme a jugar al escalestri, porque de pequeño me encantaba el escalestri. De hecho, puedo ir aquí. Puedo ir aquí, ¿no? Quitamos eso y de una. Entonces, que hay una parte de enfoque de mi vida a gozo estratosférico. Gozo impresionante. Me uno al escalestri. O sea que, bien. Nosotros en el próximo, cuéntanos también en comentarios si este comeback te ha gustado, si te gustaría ver algo específico, una cosa más de por aquí, más de por allá. Te hacemos caso, ya sabes que esto es una maravillosa comunidad que nosotros respondemos un poco a lo que tú nos digas. Nuestra movida, que es, sabes, hemos dejado muy claro lo que es nuestra prioridad en este podcast. Está bien cubierta y cada vez mejor cubierta. Cada vez va a tener más y más crecimiento. Y podremos indicar parte de nuestra atención, nuestro tiempo y nuestra energía a hablar aquí contigo. O sea que, lo he dicho, cuéntanos qué te gustaría ver. Hasta la próxima. Chao. Chao.